... Bienvenidos a este acto de entrega de premios del primer concurso de datos abiertos. Me voy a presentar. Yo soy Marta López, la directora general de análisis y planificación de la Consejería de la Presidencia. La intención de la Junta al convocar este concurso es fomentar el uso de los datos abiertos. Hoy todavía son limitados los conjuntos de datos que las Administraciones ponen a disposición de los ciudadanos y también es limitado el uso que se hace de esos. Por eso considerábamos que las iniciativas de este tipo son necesarias para generalizar tanto el conocimiento de lo que son los datos abiertos como su utilización. La verdad es que para ser el primer concurso consideramos que ha tenido muy buena acogida. El jurado que está sentado aquí en la mesa, a falta de Mar Sancho, la directora de la Agencia de Innovación, llegará en un momento, pues ha tenido muy difícil la decisión. Si os parece, vamos a empezar el acto dando la palabra al consejero, que va a presentar un poco el acto, el proyecto de gobierno abierto. Y le vamos a dejar ya la palabra. Muchas gracias. Lo primero, buenas tardes a todos y gracias por acudir a la entrega de estos premios de concurso de datos abiertos. Antes de nada, felicitar a las 33 candidaturas que se han presentado. Son más de 33 porque las candidaturas son 33, pero casi todas son colegiadas. Y quiero felicitar a todos, a los premiados y a los no premiados. Yo no formo parte del jurado, aunque está aquí sentado. El jurado son estas dos señoras y este señor, que son los patrocinadores de los premios. Pero sí que quiero felicitar a todos por el interés que habéis mostrado o que han mostrado a presentarse. Voy a ser muy breve, pero sí que me gustaría comentarles alguna cuestión. El jueves día 3, es decir, hace apenas cuatro días, la Consejería de la Presidencia del Gobierno de esta Comunidad de Castilla y León hemos presentado en Bogotá nuestro proyecto de gobierno abierto porque fuimos invitados a ello. Se celebraba el Smart City Expo en Bogotá y nos pidieron que presentásemos nuestro modelo de gobierno abierto. Claro, eso puede sonar a fácil, pero estamos hablando de un proyecto que se inició hace ahora apenas un año y medio. Nosotros hemos acudido allí a presentar nuestra experiencia ya práctica. Esa experiencia que arrancaba en marzo del año pasado y que, como saben, se sustenta en tres principios básicos, en tres pilares básicos. La transparencia, la participación y la colaboración. Y en lo de la transparencia me van a permitir que haga una pequeña reflexión. En los últimos tiempos en España, desde que se habla de gobierno abierto y transparencia, todo el mundo lo vincula a la faceta preventiva de la transparencia. Transparencia como el mejor antídoto contra la corrupción. Pero esa faceta preventiva que la tiene, yo creo que es una faceta residual. Lo importante de la transparencia es buscar la implicación, la participación y la complicidad de la sociedad en los proyectos, en los programas, en las estrategias que ponen en marcha los gobiernos. Es cierto que, por el momento que pasamos en España tan lamentable, se vincula inmediatamente con antídoto contra la corrupción, que es verdad que lo es. Pero lo importante no es eso, lo importante es buscar la participación y la implicación de los ciudadanos en las políticas que ponen en marcha un gobierno. Porque detrás de eso, de la implicación y la participación, vendrá la colaboración y vendrá la complicidad de los ciudadanos con las políticas que se ponen en marcha. La participación, perdón, la invitación en estas jornadas, en este Congreso Internacional de Bogotá, yo creo que es un buen reconocimiento al modelo que pusimos en marcha y que ya ha recibido, como conocen algunos de ustedes, otros premios. Fuimos premiados en febrero de este año, ya de este año, porque se nos consideró el proyecto referente en participación y gobierno abierto entre las administraciones públicas. Nos lo concedieron en el Congreso Nacional de Interoperabilidad y Seguridad. Allí ha estado Antonio Ibáñez, que no le veo por aquí, pero seguro que está. Antonio Ibáñez, que sin duda es de la persona que más ha aprendido en mi tiempo como consejero de estos temas. Y ya me gustaría a mí que todo el mundo tuviese la ilusión de Antonio Ibáñez para poner en marcha nuevas cosas y nuevas iniciativas. Antonio fue el responsable de presentar allí la plataforma web y nuestro modelo de gobierno abierto. La primera de las actuaciones que pusimos en marcha a partir de marzo del año pasado, cuando por acuerdo de juntas se aprobó, se puso en marcha este asunto, fue el blog de gobierno abierto, como espacio de comunicación y debate en las distintas materias que íbamos colgando allí. En seguida, el proyecto amplió y puso en marcha el espacio de participación que permite a los ciudadanos de nuestra comunidad, bueno, de nuestra comunidad y de cualquier comunidad, porque hoy día no hay barreras, no puede hacer sugerencias, aportaciones, reflexiones, comentarios, críticas a las leyes, a los planes, a los programas, a los decretos, a las distintas iniciativas que pone en marcha el gobierno de Castellillo. En este espacio de participación, los ciudadanos plantean ideas y además pueden valorar las ideas de los otros, no solo plantean ideas al proyecto que el gobierno les muestra, sino que también pueden comentar las ideas que aportan otros ciudadanos que entran al espacio de participación abierta. Hasta el día de hoy, más o menos, hasta el viernes pasado, hemos colgado un total de 60 proyectos de leyes, decretos, planes y programas y el número de visitas ha sido de 42.808. Y el número de visitantes exclusivo ha sido de algo más de 21.430. La información de la comunidad la hemos articulado dentro de la plataforma de gobierno abierto en cinco bloques que se ofrecen en el apartado de transparencia. Se facilita, por un lado, información institucional, información contable, información presupuestaria y financiera, información sobre la contratación que hace la Administración de la Comunidad Autónoma, urbanística también, e información medioambiental, entre otras. Y el gobierno de Castilla y León obtuvo un sobresaliente, nueve puntos le dieron sobre diez, en el último informe que se realizó el 22 o el 27 de noviembre del año 2012, que realizó la Organización Transparencia Internacional. Apenas llevábamos nueve meses y nos concedieron un nueve. Lo que situó a la Junta de Castilla y León, por encima de la media nacional que obtuvo de las comunidades autónomas, que no llegó al ocho, se quedó en un 7,9. Y, además, a la Junta la puntuó con un diez, es decir, con la más sigma nota, en tres de las seis áreas que evaluaban. Nos concedieron un diez en información sobre la comunidad autónoma, en relaciones con los ciudadanos y con la sociedad, y en transparencia económica o financiera. Tan importante como es ahora, pues nos concedieron también en ese área un diez. Posteriormente, y a finales del año pasado, dimos un paso más y tuvimos o iniciamos nuestra presencia en las principales redes sociales, en Facebook, en YouTube, en Twitter. Y las cosas también ahí saben lo difícil que es entrar en las redes sociales, tal y como están ahora. No lo difícil que es entrar, entrar es muy fácil, ¿no? Pero lo complejo que es mantenerse de forma adecuada en esas redes, las cosas, tengo que decir, que han ido o están yendo francamente bien. Ya por último, y antes de estos premios, pusimos en marcha otra iniciativa que denominamos Preguntas al Gobierno o Pregunta al Gobierno, donde se permite a cualquier persona formular preguntas a uno de los miembros del Gobierno, a un responsable del Gobierno, a través de la página web de la Junta. Ya por último, el portal de datos abiertos, que fue otra de las actuaciones, de las primeras actuaciones, allá por el mes de junio-julio del año 2012, recoge diferentes conjuntos de datos, previamente transformados en formato abierto. Esto es directa e inmediatamente utilizables en la generación de aplicaciones. El portal de datos abiertos, lo iniciamos con 80 conjuntos de datos, y a día de hoy disponemos un total de 121 conjuntos de datos que están, lógicamente, como no puede ser de otra manera, a disposición de los ciudadanos y de las empresas. Y, para fomentar la utilización de este conjunto de datos, pusimos en marcha el concurso de datos abiertos, que, como saben, como les decía al principio, bueno, pues ha tenido el patrocinio, el apoyo de Telefónica, de GMV, Hidroac, lo convocamos el 3 de junio, dimos un mes para presentar candidaturas a tres categorías, hicimos tres categorías, la categoría de mejor aplicación para dispositivos móviles, una segunda categoría de mejor aplicación web o desarrollo tecnológico, al mejor trabajo de periodismo de datos, informe o estudio, y la tercera categoría, al mejor proyecto realizado por estudiantes matriculados en el curso 2012-2013. Los patrocinadores ofrecen una dotación económica de 3.000 euros cada una, las tres empresas, y, como les decía, quiero agradecer sinceramente mucho a las tres este patrocinio. Además, del premio metálico, de 3.000 euros para cada uno de los premiados, de cada una de las categorías, desde la Junta, más concretamente desde la ADE, desde la Agencia de Desarrollo, a los ganadores de estas categorías, se les va a facilitar asesoría en datos abiertos como parte también del premio que van a recibir. Como les decía la directora general de análisis y planificación, se han presentado 33 candidaturas y el jurado, que ahora sí que está completo el jurado, va a referirse a todas ellas indicando someramente en qué consiste cada una de ellas. Yo no sé qué miembro del jurado empieza. Continúo yo. Empieza Guzmán. Muy bien. Pues... Espero que no sea mi teléfono. Pues muchísimas gracias, consejero. Muchas gracias en nombre de Oracle, desde luego, por habernos invitado a participar en este proyecto en el que realmente creemos. Y a mí me parece muy importante lo de que realmente creemos, pues porque gobierno abierto, transparencia, todas estas cosas, no es un tema de leyes, no es un tema de... que se escribe una ley de transparencia y tengamos que cumplirla. Tiene mucho que ver con el corazón, tiene mucho que ver con la creencia, con la filosofía. Y desde luego, la Junta de Castilla y León, y no es porque estemos aquí ni porque tengamos que dorar la píldora a nadie, está demostrando que se lo cree, está trasladando a sus ciudadanos la necesidad del gobierno abierto y de la transparencia. Y por todo ello, por la empresa que represento y también porque me represento como persona, es un honor estar aquí en un proyecto como el de Open Data tan importante, ¿no? Y que están impulsando también desde la Junta de Castilla y León. Cuando digo que represento a Oracle, no puedo evitar también hablar de mi pasado. Yo era el director general de gobierno abierto del gobierno de Navarra. Y bueno, pues, cuando entré en el gobierno, Castilla y León empezaba de forma incipiente a trabajar el gobierno abierto, la transparencia, la apertura de datos. Y hoy estamos aquí y Castilla y León es un referente. Es un referente en el mundo, en gobierno abierto y en transparencia. Y yo, desde luego, pues Antonio, sobre todo, que es con el que más contacto tengo de alguna forma, y Marta, pues os animo a seguir este liderazgo que, desde luego, tiene mucho que ver con que el consejero se lo crea. Porque es un tema que tiene que estar impulsado desde la parte política. Y bueno, a mí me parece que lo estáis consiguiendo y esto es un ejemplo de ello. En cuanto al Open Data, hay un tema muy importante que ha dicho el consejero, que es buscar la transparencia, es buscar la complicidad con los ciudadanos. Yo añadiría algo más. Para mí la transparencia es conversar con los ciudadanos. La transparencia está muy lejos del chascarrillo de conocer el sueldo de los políticos, está muy lejos de conocer el chascarrillo de los coches que utilizan, porque eso no deja de ser chascarrillo, que sí, que hay que corregirlo, pero la transparencia está mucho más allá que estos temas. La transparencia es conversar con los ciudadanos y es devolver a los ciudadanos lo que le ha dado a los políticos y es posicionar a los ciudadanos al mismo nivel que los políticos, que la administración, para que puedan establecer canales de comunicación y conversación. Eso es gobierno abierto. Es preparar un terreno de juego para que ciudadanos y políticos estén en la misma línea y puedan conversar y puedan trabajar para que participen los ciudadanos en la actividad política y a partir de ahí colaboren y se sientan unidos en el destino para conseguir los mismos objetivos. Y el Open Data es una parte de ello. Open Data no es más que abrir todos los datos que tiene la administración, absolutamente todos los datos que tiene la administración, facilitárselo a ciudadanos y empresas para que con esos datos que ya les pertenecen, porque lo han pagado ellos, generen riqueza. Generen riqueza tanto cultural como económica. Y por eso estamos hoy aquí. Y por eso estoy tan contento de estar hoy aquí, porque estamos dando el primer paso para generar riqueza a partir de los datos que tiene la administración. La administración tiene la obligación de abrir los datos. Tiene la obligación de abrir los datos en primer lugar por la transparencia, para que los ciudadanos tengan toda la información necesaria para poder opinar, tener opinión política y así participar activamente en la conversación y la complicidad que hablaba el consejero. Eso por una parte. Pero por otra parte, estos datos están para construir y están para generar riqueza. En Navarra, en la ley de transparencia que aprobamos en Navarra, que por cierto, a día de hoy es la única ley de transparencia en España vigente, va a entrar la de Extremadura en breve, en Navarra la misma ley de transparencia lo establecimos y lo pusimos. La apertura de datos está para generar riqueza. Y hay que abrir datos en función que lo solicitan los ciudadanos. Y os pongo un ejemplo. Hubo un ciudadano que pidió al archivo de Navarra que pertenecía al gobierno todas las fotos de los San Fermines desde el principio del siglo XX, 1900 y pico a nuestros días. ¿Para qué? Para hacer un libro. Eso es Open Data también. O sea, Open Data no es solo la parte digital. Y bueno, se le concedió, por supuesto que se le concedió. Construyó el libro y por lo tanto se genera riqueza porque vendió el libro. Pero se genera una riqueza cultural brutal también. En fin, que eso es Open Data y por eso estoy desde luego muy orgulloso de estar aquí. Y estoy orgulloso también por partida doble porque por otra parte también voy a dar en nombre de Oracle desde luego el premio a la mejor empresa en dispositivos móviles que es fundamental también y es lo que ha marcado el cambio del paradigma político, el paradigma social conversacional de hace cinco años a nuestros días. Si existe el gobierno abierto y si existe esta conversación tan fluida es porque aparatos como los teléfonos móviles nos han permitido estar en constante comunicación con los ciudadanos y ya no tenemos excusa desde la parte política cuando estaba la parte política ahora estoy en la parte de empresa en conversar y en estar en absoluto contacto con los ciudadanos para en función de lo que nos van diciendo mover el timón de la acción política y estos dispositivos móviles van a marcar el futuro de la relación entre administración y ciudadanos. Por lo tanto es doble mi honor de estar aquí simplemente para acabar porque no tengo mucho más que decir es invitaros como ha dicho el consejero a mantener vivo el espíritu del gobierno abierto que es como cerrar el discurso a mantener vivo esta comunicación y esta transparencia y que para eso se necesita desde luego la participación de todos. Entendamos gobierno abierto y transparencia como un todo y no nos quedemos solo en lo fácil y en el titular y veamos como realmente un cambio de paradigma y lo entendámoslo como complicidad y como conversación. Muchas gracias. ¿Se me oye? Sí. Hola. Buenas tardes. Mi nombre es Patricia Tejado y represento a la empresa de GMV. Iba a empezar contando un poco cómo el jurado habíamos analizado las aplicaciones en referencia a la parte turística pero voy a cambiar el orden. No voy a comentar nada en relación a todo el tema de gobierno abierto y transparencia porque claro aquí hay señores que tienen sobrada experiencia y mucho más. Entonces mi aportación va más por la parte de empresa y de cómo generar valor con la tecnología que es a lo que nos dedicamos. Sí que me gustaría comentar y tener en cuenta que uno de los objetivos de la administración pública es poner la información al servicio de los ciudadanos y yo como ciudadana lo que destaco es que muchas veces lo que nos encontramos es con un maremá de datos y de información en internet y lo que sé que la administración pública me aporta desde sus datos y desde sus sitios web es la fiabilidad la fiabilidad de la información que me presta porque es que es una información debidamente validada y de una fuente fiable que muchas veces tener tantísimas fuentes no sabemos muy bien si lo que ahí pone es reflejo de la verdad o de la invención por eso cualquier información datos que nosotros como ciudadanos queramos solicitar información pública solicitémosla abiertamente a la administración pública porque de hecho y en alguno de los casos que hemos evaluado y valorado han hecho eso que a mí fue una de las cosas que me gustó como ante esa necesidad de poder contar con ciertos datos públicos se solicitó a la administración y la administración puso en marcha todo ese engranaje para poner después a disposición de todos los ciudadanos esos datos que se estaban pidiendo desde fuera quería enlazar también que este uso y potenciación de los datos abiertos enlaza con otro de los de las líneas que hoy en día también está muy en boga que es todo el tema de la evolución hacia ciudades inteligentes el poder contar con servicios apoyados en estos datos abiertos lo que nos hace también es evolucionar en esa línea de contar con ciudades más inteligentes de poder facilitar a los ciudadanos al fin y al cabo la vida con nuevos servicios por otro lado desde desde el punto de vista de GMV nuestro interés en potenciar este tipo de concursos tiene dos vertientes por un lado somos unos claros convencidos del potencial del dato de la generación de valor a partir de ese dato y de la generación de información de hecho bueno pues datos de posicionamiento geográfico de vehículos o autobuses pues a través luego evidentemente de cierta tecnología e inteligencia podemos generar pues geoposicionamiento más inteligente definición de rutas óptimas datos por ejemplo epidemiológicos en el ámbito de la salud pues evidentemente con esa capa de inteligencia que aportamos empresas del sector podemos generar ese valor añadido que puede ser utilizado pues en el sector farmacéutico o en laboratorios temas de datos inclusive que podemos generar también dentro de las redes sociales o en blogs en temas de seguridad pues nos pueden ayudar a través de servicios que prestas de vigilancia digital a poder identificar bueno pues problemas que pueden estar surgiendo en la calle o cualquier tipo de movimiento social que puede estar surgiendo en la calle pues gracias a ese motor y a esa inteligencia que podemos prestar por encima de esos datos podemos generar ese valor añadido y por otro lado la otra vertiente que nos anima también a impulsar este tipo de concursos es la generación del talento nuestra origen vinculado con la universidad no dejamos de ser un spin-off que hace casi 30 años nacimos en el seno de la escuela de aeronáuticos pues siempre nos ha gustado el potenciar y el valorar el esfuerzo la innovación el talento y que la gente joven bueno también por ahí viene un poco el premio al que vamos a o el que voy a entregar en nombre de de GMV pues siempre nos ha gustado valorar ese compromiso ese trabajo en equipo ese pues luchar por los retos que se nos plantean en la vida bueno pues siempre es algo que llevamos intrínseco en nuestro ADN como compañía resumiendo rápidamente un poco la temática que tocaba un poco presentar que es la que corresponde a la información turística comentaros que hemos recibido siete candidaturas muy enfocadas en la parte de información turística la información turística pues bueno no deja de ser una de las principales focos en nuestra en nuestra comunidad es cierto que es también información que fácilmente podemos sacar dentro de 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 información de la administración pública de estas siete candidaturas pues algunas de ellas han utilizado un número importante conjunto de datos entre 10 y 14 lo cual pues evidentemente el valor añadido que ofrece al ciudadano es mayor y luego sobre todo recalcar un poco las características que dentro del jurado pues hemos valorado hemos valorado la usabilidad bueno muchas veces y hablo también un poco como técnico hay que hacer llegar al ciudadano que las cosas son sencillas muchas veces nos preocupamos en cómo de complejo cómo de difícil ha sido el poder hacer las cosas pero realmente al ciudadano hay que dejarle las cosas muy sencillas y muy fáciles de manejar la rapidez en la respuesta de esas aplicaciones que desarrollamos el uso de las tecnologías más novedosas el poder implementarlo con tecnologías que están más a la orden del día la calidad de la presentación el diseño pues este tipo de aspectos hay que cuidarlos evidentemente porque bueno lo que es el aspecto final dice mucho y evidentemente el uso de los datos abiertos que se han utilizado en las diferentes aplicaciones y bueno ya por terminar todo este rollo agradecer a la Junta pero en particular a la Dirección General de Análisis y Planificación y por supuesto al servicio del SIAO que lleva muchos años trabajando en esto y sobre todo recargar lo que decía el consejero el contar con gente que con un espíritu de esfuerzo y de compromiso y de tener ilusión por sacar las cosas pues bueno yo creo que el equipo ha situado o ha posicionado a Castilla y León como una de las comunidades referentes y en Primera Liga que bueno pues está bien que en este tipo de cosas podamos decir que estamos en Primera Liga en lo que es lo referente a Gobierno Abierto y Open Data entonces mi enhorabuena a ese trabajo y a esa lucha diaria y bueno nada más por mi parte muchas gracias A continuación tiene una palabra Pilar Moral ¿Hola? Sí, ahora Bueno en primer lugar quiero agradecer a la Junta de Castilla y León que haya contado con Telefónica para ser jurado en estos premios y entregar uno de ellos es un verdadero honor en especial a la Consejería de Presidencia con su consejera aquí presente a la Directora General de Análisis y Planificación y me reitero en las palabras tanto de todos mis predecesores dar la enhorabuena a Antonio Ibáñez por su dinamismo y por su empuje en todas estas iniciativas que creo que está siendo junto con la Directora un pilar importante A todos los candidatos transmitiros de verdad mi más sincero reconocimiento por el altísimo nivel de todos los proyectos presentados su creatividad está patentemente demostrada y el esfuerzo empeñado en desarrollar una idea ha sido fantástico a todos ellos de verdad de desearles muchísimo éxito como emprendedores cuando nos ha llamado Antonio nos ha pedido que habláramos cada uno un poquito de una temática aparte de presentar un poco las candidaturas y a mí me pidió que hablara de la visualización de datos y modelos de negocio entonces permitidme que hagamos una pequeña reflexión sobre qué es innovar esto lo llevaba pensando de verdad os lo digo antes de la candidatura de las Olimpiadas de Madrid yo cuando pensaba en innovar se me viene a la cabeza las cápsulas de café parece que no pero digo cómo es posible que un algo de uso cotidiano como es el café que conocemos desde tiempos colombinos haya generado un negocio tan sumamente rentable como unas casuelitas de café que metemos una Nespresso con un modelo de logístico completamente diferencial y que el consumidor sea capaz de pagar hasta seis veces más de su valor intrínseco por unas cápsulas de café que contienen entre 5 y 8 gramos yo creo que innovar en el fondo no es hacer una creación de bienes o servicios o procesos completamente revolucionarios que supongan una ruptura con lo hasta ahora conocido sino innovar es hacer las cosas de otra manera y que funcionen mejor de forma distinta sobre todo que el consumidor o el usuario final lo perciba siguiendo con el ejemplo del café perdonadme del mismo modo que el café existe desde hace tiempo la administración maneja datos desde el origen de sus principios y viene almacenando esa información en papel hasta ahora una información como decía Patricia muy valiosa y muy fiable tanto para ella como para el conjunto de la sociedad pero esta información era inaccesible hasta que llegó la revolución digital y se pudieron poner accesible en tiempo real a toda la ciudadanía pero era necesario también por parte de la administración una voluntad política y legisladora una estandarización en una normalización de todos esos datos para que fueran accesibles para el conjunto de la ciudadanía la apertura de estos datos está generando un nuevo espacio lleno de oportunidades para los innovadores como hemos visto en todos los ejemplos aquí presentes permite que cualquier persona o organización pueda construir sobre ellos una idea distinta completando con datos nuevos de carácter privado como apuntaba Patricia en el caso de las smart cities que al final es M2M la tecnología de las cosas aplicar sensores a vehículos para poder hacer decisiones optimizadas por ejemplo o completarlo con conocimientos mejorar los procesos crear valor añadido a los existentes o crear servicios nuevos o simplemente presentar esos mismos datos de una forma mucho más amigable y mucha más vistosa más útiles para ese usuario final se construye al fin y al cabo una cadena de valor añadido que va desde el sector público que nos da esa materia prima esos datos en origen hacia el sector privado y genera beneficios y rentabilidad al conjunto de la ciudadanía el círculo se completa cuando además los emprendedores instan a liberar esos datos públicos para mostrar su potencial en el desarrollo de nuevas aplicaciones como había comentado Patricia nos sorprendió a todos muy alegremente además lo comentaba la directora como habían solicitado algunos de los candidatos que se abrieran nuevos conjuntos de datos y se publicaran en el portal para seguir innovando y seguir emprendiendo lo más importante aquí en este caso es tener hay dos variables sustanciales que es por un lado la capa de presentación de esos datos como de amigables y vistosos son y por otro lado el modelo de negocio que hay detrás de esas aplicaciones no podemos evitar no podemos discutir que existe una rentabilidad social brutal asociada al uso del open data pero este modelo no es sostenible si no encontramos un modelo rentable para todo el ecosistema de empresas que está participando de los datos públicos porque se agotaría en sí mismo hay una serie de valores y de posibilidades de los beneficios que aportan estos datos públicos a la sociedad algunos de ellos intangibles o difícilmente mensurables y otros de ellos lógicamente cuantificables a los ciudadanos les ofrece confianza si algo transmite confianza es poder tener acceso a esos datos la información y el conocimiento que es usado en la toma de decisiones es un valor intangible sí pero nadie duda de que es imprescindible para la calidad democrática y para tener una sociedad fuerte y segura de sí misma también de forma indirecta está incrementando la eficiencia al evitar las duplicidades entre las administraciones públicas y puede que se sea el mayor y más directo beneficio del open data tanto para los propios funcionarios y personal de la administración como para el propio ciudadano y también porque crea riqueza económica y cultural y de forma indirecta lógicamente porque favorece la actividad económica la creación de empleo y acaba revirtiendo en mayores ingresos para la administración a partir de la recaudación de impuestos y por lo tanto revierte a toda la ciudadanía pero ¿cómo pueden las entidades privadas que tienen ánimo de lucro lógicamente conseguir beneficios? Bueno, pues han estudiado distintos modelos tenemos el modelo subsidiado que en este caso todavía la administración es algo bueno, las empresas serían dependientes de ese empujoncito por parte de la administración el modelo de suscripción y permítame que haga una referencia a EuroAller en este caso que me parece una empresa pionera dentro de la región ¿quién no sería capaz? vamos ¿qué empresa evitaría suscribirse a un servicio que le permite tener visibilidad de todos los concursos públicos que hay en ese momento en tiempo real? pues todas todas intentarían pagar por suscribirse porque el perder la información puede suponer perder la oportunidad de presentarse a tiempo a un concurso público la publicidad bueno, la publicidad yo creo que es el modelo más antiguo que conocemos todos las agencias de medios los periódicos utilizan una plataforma un lugar que denominan como punto de encuentro entre ofertantes y demandantes para poner a disposición de los usuarios productos que puedan ser de su interés o servicios lo hemos visto en varias de las candidaturas atraer tráfico bueno, pues los consumidores accederían a los stores para descargarse sus aplicaciones y por último la certificación que es relacionado con la explotación de estos datos los clientes de las aplicaciones pueden obtener un certificado de la empresa creadora al sector público haciendo un repaso un breve repaso de todas las candidaturas la verdad es que nos hemos encontrado con aplicaciones pues muy vistosas que nos permitían por medio de gráficos acceder a variaciones residenciales altas de datos abiertos observatorios socioeconómicos estadísticas de población y también a modelos de negocio bastante interesantes como el que comentábamos de Uralet o de pesca en Castilla y León o plataformas de gestión de museos todos ellos realmente interesantes para nosotros desde el punto de vista de telefónica y nuestra envergadura socioeconómica y nuestra labor entendemos que institucional tenemos dos papeles principales como empresa privada lógicamente seguir haciendo uso de esas aplicaciones y fomentando la creación de Open Data como lo hemos hecho en el Ayuntamiento de Santander la Junta de Andalucía la Diputación de Málaga la Universidad de León y también para ayudar a los gobiernos a articular políticas y mucho más allá para tutelar a esas pequeñas empresas start-ups que llamamos nosotros a través de iniciativas como puede ser CIMBIC o GUIRA en julio estuvimos con representantes de la Consejería de Economía y con la directora de la Agencia de Desarrollo visitándonos instalaciones de GUIRA y allí distintas es que es un semillero realmente donde Telefónica pone a disposición de estas empresas todo su know-how su conocimiento plataformas y sobre todo un escaparate donde se pueden hacer visibles ayuda y tutorización tanto económica como financiera como legal de casos de negocio como articular su publicidad me consta además que la Junta ha lanzado una iniciativa para poder llevar a cabo un semillero de empresas en la comunidad llamada Aceleradora de Empresas 2020 que tiene como misión conseguir que los emprendedores lleven a cabo en el menor plazo posible su ideal mercado resolviendo el problema de transformar un proyecto en una verdadera oportunidad de negocio en definitiva gente con ideas hay pocas con capacidad de ponerlas en marcha algunas y con sostenibilidad unos privilegiados como decía Marto Ayn un hombre con una idea es un loco hasta que triunfa bueno el espíritu emprendedor está presente en las 33 candidaturas mucha suerte a todos los candidatos y que el éxito os acompañe ya por último ya por último Omar Sancho la directora general de la agencia tiene la palabra gracias buenas tardes a todos para la agencia de innovación financiación e internacionalización ha sido tanto un placer como una sorpresa formar parte de los patrocinadores y del jurado de este premio es cierto que hemos encontrado innovación en cada uno de los 33 proyectos que se han presentado y además se combina junto a esa innovación otro de los impulsos que trabajamos en nuestro día a día y con el que contribuimos también dentro de estos premios y es el ver nuevas ideas que puedan gestar nuevos proyectos y por lo tanto nuevas empresas entendemos que es fundamental ese arranque de emprendedores y prácticamente todos los sois en estos proyectos que apunten hacia derivas tecnológicas hacia nuevos sectores de actividad y este es un caso evidente en ese sentido de todos los proyectos que desde la agencia hemos atendido este año proyectos de emprendedores el 75% de los proyectos tecnológicos han sido proyectos vinculados a internet y en ese sentido hago hincapié en la relevancia de los mismos y en la proyección tanto a presente como en la proyección a futuro en el recorrido que tienen vuestros proyectos para ser constituidos como empresas y avanzar en ese sentido para ello desde la propia agencia hemos articulado varios apoyos o varios sistemas que permitan avanzar estos proyectos y conformarse como empresas con potencialidad a futuro Pilar hablaba de la aceleradora de empresas AD2020 es uno de los ejemplos que lleva ya tres sesiones tres años en funcionamiento de hecho alguno de los proyectos que habéis concursado estáis ya dentro de esa aceleradora de empresas y pretende asesorar el lanzamiento de estas nuevas ideas su consecución como empresa apoyar en el necesario plan de negocio porque es cierto que muchas veces las grandes ideas o la tecnología no van necesariamente ligadas a los conocimientos económicos o a los conocimientos empresariales y por último hacemos un hincapié importantísimo en conseguir la financiación necesaria para que estos proyectos no solo arranquen sino que tengan esa proyección a futuro en ese sentido junto a esta medida vamos articulando otras para estos proyectos tecnológicos alguna estamos pertreñando a fecha de hoy de la mano de Guaira para establecer una incubadora de proyectos tecnológicos de proyectos en su buena medida además de internet entre los cuales pues espero que os podáis localizar algunos de vosotros y en definitiva pues tener esa proyección a futuro como os decía de nuevas empresas que tengan ese contenido tecnológico esas buenas ideas esa generación de un empleo con alto valor añadido dentro de los rangos que concursabais en este premio de datos abiertos estaba aquel vinculado a estudios y a proyectos tecnológicos en ese sentido los datos abiertos permiten generar estudios trabajos realizar también periodismo de datos de manera que el resultado no tenga por qué ser o al menos no tenga por qué ser únicamente un producto tecnológico sino que permite hacer un análisis pormenorizado de la información contenida en el conjunto de datos disponibles y en ello hemos visto ejemplos significativos dentro de las candidaturas a este premio hemos visto proyectos que identifican patrones de comportamiento de los consumidores en los comercios otros que permiten extraer una serie de conclusiones basadas en el uso de datos abiertos aquellos que van a realizar un análisis visualización y predicción efectiva de datos abiertos en formato blog o quienes extraen también patrones de comportamiento turístico mediante open data mining la otra cara de la moneda en este ámbito son aquellos proyectos que requieren un alto grado de conocimiento de la tecnología que rodea los datos abiertos potenciando las posibilidades que estos datos ofrecen y en ese sentido pues hemos podido ver desde la generación de una API para el portal de datos abiertos de Castilla y León como bueno todos ellos son proyectos que cuentan con un amplio trabajo tras ellos y una complejidad en ese tratamiento en ese estudio de los datos que les dota de interés en cualquier caso insisto lo hacían el resto de intervinientes en que todas las candidaturas nos han resultado de sumo interés y os animo a que avancéis en esos proyectos y me brindo también acompañaros desde el trabajo que realizamos en ese sentido para que los mismos pues adopten una función de realidad muchas gracias a todos y suerte vamos a proceder ya a la entrega de los premios pero antes quería hacer una pequeña un pequeño inciso hoy es la entrega de premios del concurso pero nuestra intención es seguir trabajando con todos los que se han presentado con las 33 candidaturas porque queremos consultaros las iniciativas que vayamos realizando en materia de datos abiertos para que de alguna forma nos sirváis de utilizándoos de alguna manera vuestra experiencia para que vayamos testando entre todos el portal de datos abiertos porque como ya hemos dicho todos este es un proyecto vivo y queremos contar con la colaboración de todos los que estáis interesados en él y vamos a proceder ahora ya a la entrega de premios el jurado además de los tres premios que estaban establecidos en la orden de convocatoria del concurso ha decidido conceder una mención especial al proyecto MAP4RDF-IOS presentado por Alejandro Fernández Carrera Oscar Corcho García Miguel Ángel García Delgado y Daniel Garijo Verdejo por la complejidad del trabajo realizado animando a sus autores a hacer público su trabajo yo no sé si han venido los los que sean porque eran de Madrid no no han venido bien bueno pues lo que tenemos para ello son unos diplomas que no sé si los quieres recoger tú sí sube sube y entrega los diplomas entrega los diplomas Mar Sancho la directora de la agencia de innovación financiación internacionalización premio a la mejor aplicación para dispositivos móviles al proyecto APCIL alergia al polen Castilla y León presentado por Daniel Hernández de la Iglesia Gabriel Villarrubia González y Juan Francisco de Paz Santana entrega el premio Guzmán Garmendia de Oraclio premio a la mejor aplicación un huevo desarrollo tecnológico al mejor trabajo de periodismo de datos informe o estudio y el premio es para el proyecto CLIC & FIS presentado por Pablo Pérez Robla y Emilio José del Prado Lera entrega el premio Pilar Moraleda de Telefónica aplausos Gracias. Marcos de la Calle Samaniego, Enrique Diego Blanco y Ricardo Rodríguez Baca. Entrega el premio Patricia Tejado, de GMV. Gracias.